Dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce fue la cosecha obtenida por la delegación de Gusú de Sucre que participó en el pasado torneo nacional en Santiago de Cali, sede del torneo. La delegación conformada por 11 personas, de ellos 8 atletas, debieron hacer una colecta para solventar los gastos debido al vencimiento del reconocimiento deportivo de la liga y por eso fue imposible gestionar recursos desde los entes gubernamentales para dicha participación. Dentro de la participación se destaca la medalla de oro de Miguel Ángel Paternina Verbel en la categoría 50 a 65 kilogramos junior de Cristian Javier Verbel Paternina en la categoría 56 a 60 kilogramos en combate mayores. La medalla de plata fue para Emil Pérez Zabaleta en los 52 a 56 mayores combates, Félix Ramos Gómez también en los 80 a 85 mayores combates y Jesús Albeiro Álvarez en la misma modalidad. Este evento era selectivo para conformar la selección nacional que estará en Montevideo, Uruguay a mediados del mes de mayo del 2018. Telenoticias para estar bien informado.